Quisiera ser popular, con muchas nenas estar, poder dinero gastar y los bares frecuentar. Hay un problema, es que yo, yo no soy popular. Quisiera ser popular, un prófugo de la ley, poder mijarme y montar, alta velocidad. Hay un problema, es que yo, yo no soy popular. Quisiera ser popular, poder rancheras cantar. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas y gordas y las chiquititas. Solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas. Y perseguir mi pasión, hasta que salga el sol. Hay un problema, es que yo, yo no soy popular. Quisiera ser popular, un hijo de puta ser. Poder al mundo voltear, y aunque es desviel. Pero el problema, es que yo, yo no soy popular. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Pero si no hay plata pues ni modos, jue puta!